El Evangelio de hoy lo encontramos en San Juan 3, del 22 al 30. Quisiera detenerme en el verso último, el 30. Está Juan Bautista hablando de Jesús. O Jesús está hablando y habla de una manera tan bella, sin envidia. Un hombre sano de envidia. Ve en el otro lo que es. Y eso que no sabía, no sabía que él era Jesús, era el Mesías. Uno que hablaba que tenía que venir uno detrás de mí. Y pronto lo vio pasar y fue cuando, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, Ese es, ese es el que yo siempre he hablado que deben ir después de mí. Síganlo a ese, síganlo a ese. Juan Bautista no tenía envidia de perder discípulos. Y que se le fueran y siguieran a otro maestro más importante que él. No era envidioso. Qué hombre tan sano de envidia. Un hombre, sí, la palabra es sano, perfecto en este sentido, que hace que los amigos de él, los discípulos de él, conozcan a otra persona y que lo sigan. En este caso, que conocieran a Jesús y que lo siguieran. Sea la felicidad de Juan Bautista. Y miren, en el versito 30, miren cómo dice Juan Bautista de Jesús. Es necesario que él crezca y que yo te crezca. Es necesario, es urgente, es importante, vale la pena que él crezca, que él suba, porque ese es el que vale la pena seguir. No a mí, a él. Miren cómo alaba a Jesús. No tenía envidia, envidia. Envidia lo define la teología moral, tristeza del bien ajeno. Tristeza del bien ajeno. Y esta era alegría de todo lo que era Jesús. Sano de la envidia. Y aún más, después de que dijo que es importante que él crezca y yo decrezca, lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1 y en el verso 7. Está hablando de las ideas que he dicho antes. Después de mí viene uno que tiene más poder que yo. Tanto, tanto, que yo no merezco ni siquiera agacharme para desatarle la correa de su calzado. Es tan importante el que viene, es tan importante que tú lo conozcas, es tan importante que tú te enamores de él, conócelo para que te enamores de él, diría Juan Bautista, que yo no merezco ni siquiera agacharme para desatarle la correa de su sandalia. Porque, hermanos, en el tiempo de Jesús había siervos, había esclavos. Y entonces, ¿cómo se conoció un esclavo de un amo? En que el esclavo iba adelante del amo cargando los zapatos, iban adelante cargando los zapatos. Toda la gente veía a un hombre cargando los zapatos. Entonces, decían, ese es un esclavo, ese que va ahí cargado en esas sillas que uno pone en las películas. Y Juan Bautista dice, yo no soy digno ni siquiera de desamarrarle la correa de su zapato, mucho menos cargarle los zapatos y creer que soy su discípulo o que soy su esclavo. No soy digno de eso. Y hasta dónde era la humildad de Juan Bautista. Cómo hablaba de bien de Jesús, del otro. Y cómo decía, no soy digno de desamarrarle la sandalia. No soy digno ni siquiera de cargarle la sandalia. Qué humildad la de Juan Bautista. Tú dirías, ah, pero era santo. No, señor. No, señor. Juan Bautista se fue haciendo santo poco a poco, poco a poco y crecía en santidad. Claro que él fue santificado en el vientre de su madre Isabel cuando llegó María con Jesús en su vientre. Y por contacto lo santificó con la santificación. Pero es el principio. Pero él tuvo que crecer en fe, en santidad, como la Virgen también. La Virgen no tenía tanta fe como al final cuando ella murió su hijo en la cruz. Ella también tuvo que crecer en fe. Tenemos que crecer en fe. ¿Y cómo se crece en fe? En la medida en que conozcamos a Jesús. ¿Cómo crecemos en confianza con un médico? En la medida que conozcamos a ese médico y vamos a buscarlo y lo buscamos. Y él nos va recetando y vamos viendo que me conviene y que es para mí lo que es importante. Y voy creciendo en confianza a ese médico. Igual con Jesús, hermano, con Jesús en la medida que estés con él, que tengas confianzas con él, en que lo busques. Vas a ver quién es Jesús y entonces vas a hablar de él como Juan Bautista. Padre Dios, por las llangas y por la sangre de tu hijo Jesús, bendícenos con la bendición que necesitamos. María, Madre de Dios, intercede por nosotros. Hermano, que Dios te bendiga. Que Dios me bendiga y que Dios nos bendiga con sus bendiciones. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos. Que seamos humildes como Juan. Ojalá que así sea. Para ya no pegar, 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 para ya no pegar. Para ya no pegar, para ya no pegar, para ya no pegar.